La verdad que para nosotros es un gusto recibir a los chicos de toda la provincia, que hay distintas localidades, comentarles que este es un encuentro que nosotros hacemos anualmente, una vez por año siempre hacemos un campamento juvenil, que tiene que ver con eso, con la construcción de las nuevas generaciones, que tiene que ver con la construcción de nuevos cuadros de dirigentes y que tiene que ver con discutir qué proyecto de provincia, qué proyecto de ciudad y qué proyecto de país queremos. Y en ese sentido es que hace ya muchos años, debe ser como 15 años, que el partido hace estos encuentros de la juventud, los hacemos en la cordillera, los hacemos en Picú, los hacemos en Neuquén, en esta ocasión lo hicimos en Cutralco, que tiene que ver con eso, con la creencia y con la necesidad de construir nuevos pensamientos y nuevas corrientes, digamos, y nuevos dirigentes, como tiene que haber una renovación siempre en la política y más que nada con los tiempos que hoy vive la sociedad, una sociedad dinámica, una sociedad que está hiperconectada, una sociedad que necesita respuestas y que por ahí los medios de comunicación y los discursos únicos hacen que la gente se confunda o hace que la gente no tenga claro qué es lo que quiere como sociedad. Así que para nosotros es un gusto y bueno, agradecer a los chicos que han venido a distintos lugares de la provincia a acompañarnos y que es importante que la juventud se involucre en la política, que la juventud comience a militar y comience a discutir, digamos, el futuro, porque en definitiva son los próximos dirigentes, son los próximos intendentes, son los próximos diputados y es importante que esa renovación se dé en todos los partidos y particularmente en el nuestro que creemos que hace mucho tiempo venimos trabajando y a través de la gestión, a través de la coherencia política hemos sostenido un partido que a pesar de ser pequeño, porque es uno de los más pequeños en cuanto a afiliados, es un partido que discute el poder palmo a palmo con el MPN, nada más y nada menos. Sí, con pocos años, con pocos afiliados, pero con muchas ideas y eso creo que es lo más importante y se reflejó en la última elección para gobernador con más de 100.000 votos que ningún partido tradicional, ni el PJ, ni el radicalismo lo puede conseguir, así que simplemente eso, agradecer a los chicos y un fuerte aplauso por ustedes que se lo merecen. La verdad que es un espacio donde ustedes tienen que tratar de aprovechar, de discutir, de plantear la óptica y la visión que tienen ustedes sobre la realidad y también plantearnos nosotros cuál es el esquema de desarrollo que al menos pretenden para poder instalarlo y cada vez consolidarlo más como fuerza política dentro de la provincia de Lauquén. Esto es importante, este desarrollo, así que desearles que se puedan ir con más ganas de las que vinieron, de que no vean a la política como el logro o como a veces suele estar denostado y bueno, eso tiene la política, hay que luchar contra eso y es la mejor herramienta que tenemos la democracia. Así que que puedan debatir los temas que ustedes tienen en carpeta y bueno, que nos puedan consultar. Algunos ya somos dinosaurios, cuando empezamos éramos con ustedes y bueno, ya vamos creciendo. Gracias. Así que también la bienvenida acá a los compañeros concejales de Plaza Winkel, Omar Marifil, que nos acompaña como siempre con su corriente política y el compañero acá de Zapala también que lo está acompañando, la diputada provincial, Teresa Río Seco, compañero de trabajo territorial, Pablo Tomasini y bueno, en fin, hay otros chicos de otras localidades y bueno, que les sea una jornada realmente fructífera. Bueno chicos, si hay alguna pregunta. Yo creo que se construye, lo importante es ir construyendo espacios, sumando masa crítica en cada localidad y el objetivo que tenemos en 2019 es tener nuestro propio candidato en cada localidad, en lo que se refiere a intendente y por supuesto a gobernador. Siempre nosotros somos un espacio de alianza, siempre somos un espacio que ha construido y que ha gobernado a través de alianzas de hace muchos años, que tenemos mucha experiencia, así que creemos, de hecho en el 2011, en el 2015, fuimos con un conjunto de partidos que conseguimos 13 diputados, digamos, salir segundo con una competencia muy feroz y muy igualitaria con el partido de gobierno que tiene una espalda económica, que tiene un territorio de 50 años y una trayectoria y tiene 100.000 afiliados. Así que creemos que estamos muy bien posicionados y la idea es, por supuesto, seguir haciendo alianzas con los que crean que se puede armar una provincia distinta, que se puede gobernar una provincia distinta. Los tiempos que corren son tiempos de neoliberalismo, son tiempos que nosotros conocemos desde la década del 90 y que particularmente esta comarca conoce y que, por supuesto, nosotros estamos enfrente de ese pensamiento de creer que el mercado soluciona el problema de la gente, de creer que el mercado va a solucionar el problema del petróleo o creer que el mercado va a solucionar la inflación. Así que son temas muy importantes, muy serios y que nuestro partido tiene una posición muy clara y muy coherente y por eso a lo largo de 20 y pico años ha estado gobernando la ciudad. ¿Es como hay encuentros de jóvenes también? ¿Hay encuentros en todas las localidades donde el resto de integrantes del partido? Sí, sí, siempre hay encuentros. Nosotros hicimos hace unos 20 días un plenario a nivel provincial en Plotier donde participaron los dirigentes y los funcionarios. Tenemos funcionarios y tenemos muchos concejales y diputados donde se estableció el lineamiento del partido. En abril se eligen las nuevas autoridades y también hicimos una profunda discusión de la realidad nacional y de la realidad provincial que sabemos y ustedes conocen cuáles son los momentos que se están viviendo. Así que creo que lo que yo puedo decirles a ustedes y a los chicos fundamentalmente es que vienen tiempos donde hay que tener mucha claridad conceptual de qué sociedad queremos. Es decir, y creo que ese va a ser el gran debate nuestro y el gran debate que vamos a dar tanto con el presidente como con el gobernador porque nosotros no coincidimos con una política de mercado y no coincidimos con una política neoliberal que sabemos que tanto daño le ha hecho no solamente a la Argentina, a Neuquénia, a Cutralcó, sino al mundo, ¿no? Y lo que vive Grecia, lo que vive Europa, todo producto del neoliberalismo que sabemos que lo único que hace es oprimir a la gente y concentrar la riqueza. ¿Como objetivo para cumplir la participación está a ganar más intendencias, más concentrarias? Como objetivo está a ganar la gobernación, digamos. Ese es el objetivo de nosotros. Si no se gana la gobernación... Yo creo que si no se gana la gobernación no se cambian las cosas. Las cosas se cambian desde el poder real, digamos, desde la capacidad de poder generar planes, generar reconversión productiva y generar una política que tenga como eje central la gente, con la gente adentro. Nosotros no queremos un gobierno con la gente afuera, digamos. Se puede ser eficiente, se puede ser progresista y se puede ser justo desde una mirada más inclusiva. Así que es nuestra política. El solo ejemplo de haber dado el 36% de aumento en la política salarial del municipio es un claro ejemplo de que nosotros... Ya se pagó el aumento y el municipio no se fundió. Así que son todas mentiras que nadie lo puede dar. Lo que tiene que haber es una comprensión y tiene que haber un concepto claro de que la inflación nos está matando y que a los trabajadores no les alcanza la plata. El día 19 en Zapala, así que están todos invitados, también los chicos, a escuchar a los concejales. Va a ser un encuentro importante y que tiene que ver con esto, con generar pensamientos en cada localidad. Prontamente vamos a tener otro encuentro en Capital, que va a ser un encuentro para discutir una mirada, la otra mirada del petróleo. Ustedes saben que nosotros tenemos una mirada distinta a la que tienen los principales dirigentes que tienen que defender la soberanía neuquina. ¿Quién nos acompaña? Sí, a su derecho, a su izquierda. El concejal de Zapala. El concejal de Zapala, Nicolás Ayala. Vicepresidente segundo del Consejo de Liberantes. Vicepresidente segundo del Consejo de Liberantes Zapala. Y acá Gustavo Irín, Intendente electo por día a día. Intendente electo.